¡Hola, buenas noches! ¡Qué chévere, hombre! Vamos a darle un fuerte aplauso a todas las mamitas de Colombia. ¡Soldando mi Conta! Conta, ¿cómo está? ¡Sí, sí, sí! ¡Salud al público de Colombia y del mundo! ¡Hola, conías! Oye, que me andaba buscando desde hace rato. Sí, mi tete, es que necesito que me dé un permiso para ir a visitar a mi mamita. En su día. Pero ahora ocho días me dijo exactamente lo mismo. No, 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 hace ocho días era para mi mamacita, ahora es para mi mamita. No, usted no cambia usted. Venga, ¿y cuántos días necesita? No, poquito, pues ahí dos meses. ¿Cuáles dos meses? Si la celebración del Día de la Madre es uno solo, señor. No, pero pues ahí dicen que el Día de la Madre son todos los días. Dos mesesitos para matar guayabos. Bueno, está bien y le va a dar nomás tres días para que vaya a ver a la mamita. ¡Ay, tan chévere, mi tete! A ver, ¿y qué le va a llevar o qué? Pues mi tete, llevo ahorrando desde hace dos años para el regalo que le voy a dar este año a mi mamita. ¿Dos años? Sí. Me imagino, es un regalo bien chévere. Sí. ¿Qué le va a dar? Un poema. ¿Un poema? Sí. Pero bueno, eso se ha perdido en Colombia. Qué chévere, hombre, que volvamos a escribir poemas. Y más que todo para nuestras madres. Me parece un acto muy bonito, de verdad que sí. Sí, señor. Además, la mamita se lo merece. Sí, señora. Venga, mi Golda, ¿y por qué no nos da un poco de poema para su mami, para las madres? ¿Quieres escucharlo? Sí, a ver, digo. Bueno, dice más o menos así. Oh, mamita, mamita. Mi linda mamita. Por ahí voy. No, ¿ya? Sí, es que se me acabaron los ahorros. No, señor. Mi Golda tiene que mirar, pensar en alguien para inspirarse. Pues la verdad, yo no es el único que pienso es en usted. Bueno, gracias, mi Golda. No, pues como todos los soldados dicen que yo tuve una madre. ¿Estás bobando o qué? No, mi tete. Firme, saque pecho. Cartas. No, pero... 22 cartas, le dije. Ordena, mi tete. De entrada le tengo de biche, de plato fuerte, le tengo dos papas. Ahí hago con fríjoles y en ese postre le tengo atún con mandarina. ¿Qué es eso? La carta del restaurante. Va, en serio, hombre. Esto es una fecha muy especial, señor. A componerle algo bien bonito a todas las mamitas de Colombia. Vea, yo digo la primera parte, compongamos un poema. Ah, al oye, ¿de qué vas a ver de poema? Ay, mijo. ¿A lo oye? Ay, señor, el colegio era declamador. Ay, usted sí tiene así pura cara, así como de declamamá. De clama... Declamador. Declamador. Sí. Ojo con el doble sentido. Señor. Ya. Yo digo la primera parte y usted dice la segunda. Bueno, señor. ¿Estás preparado? Sí, señor. Sirve, saque pecho, arrrrrr. A las mamitas de Colombia, las felicitamos en su día. Y ojalá ninguna tenga un hijo como esta agonía. No, síganme, no, no. No, síganme, no. A las madres de Colombia, que tengan una felicidad muy completa. Y que no se emborrachen los hijos, que son una gurrupleta. Es que se emborrachan, se emborrachan. Síganse, síganse. Tener a la madre viva es tener una fortuna. Y acuérdese en agonías que madre no hay sino una. ¡Tán bonita, tía! ¡Mamita! ¡Mami, te amo! Está bien, mi Colta. Venga, aproveche que usted va para Palmira. Sí. Y yo no tengo permiso. Le doy permiso para que vaya a Palmira a visitar a su mami y de una vez le compre un detalle a la mía. Ay, yo le compro lo que necesito. No, yo le doy una platica ahí. ¿Puedo contar con usted? Cuente como quiera. Hay 200 mil pesos. 200. Eso sí, pero se tiene que fajar. No, va a quedar, pero echa un papacito con su mamá. Bueno, dígame, ¿qué le va a comprar? Otro poema. No, otro poema. ¡Sí, otro poema! ¡Solta! ¡Una para las carestas!